Cervezcos fríos, cervezcos. Oiga, y si usted no quiere quedarse el odio en una plática por no saber lo que pasa en la actualidad, pues ya en el Excelsior, una refrescante manera de ver las noticias. Abusados, ahí va el agua de riñón. Y ahí viene Enrique Villanueva, dispuesto a destapar las noticias del momento, empicando la noticia. Cervezcos, cervezcos, ¿quién va a querer su cervezco? Hombre, qué gozo, mi querido Manolito. Oye, entradón, entradón en el estadio. ¿Cómo olvidar esos... Que era jueves cuando jugaba el Atlante, éramos como tres cuatzen en la Azteca, comiendo esta sopa de plástico, era como que lo único... Lo que nos causaba alegría cuando íbamos a ver al Atlante en la Azteca, éramos como tres personas. ¿Cómo estás? Señor, ¿cómo estás? Y bueno, es un abrazo a todas las personas. Vaya que se la vieron fea en la pandemia, no tenían dónde vender, todas las personas que vendían. Imagínate, se cerraron los estadios cuánto tiempo. Sí, caray, pero bueno, ya vamos de salida para ese ser. Oigan, vamos a la información. Sigue dando de qué hablar el tema del INE. El presidente arremetió duro contra el consejero presidente Lorenzo Córdoba. Dijo que se ve confiado con todo y todo que el plan B avance. Y miren, respecto a los consejeros del INE, tanto de Lorenzo Córdoba como de Ciro Murayama, perdón, la jefa de gobierno, en un ejercicio libre de pensamiento independiente, dijo esto. Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, estos consejeros, pues se han dedicado a ser voceros de una posición. Dejaron de ser árbitros. Segundo, yo creo que ellos deberían informar cuánto ganan, cuántos asesores tienen. Es decir, la cantidad de recursos del erario público que utilizan como consejeros electorales. Aquí no sé si hubo una confusión en el prompter. Alguien leyó lo que ya había leído alguien. Bueno, ya no supe. Bueno, es una característica de la jefa de gobierno. Una de sus características es repetir lo que dice el presidente. Tal cual, yo la verdad es que no sé a qué nos puede llevar de provecho estas ofensas, estas descalificaciones al INE. Y también, como digo, también esas descalificaciones del INE a buena parte del gobierno. O sea, los ciudadanos, ¿qué vamos a ganar de esto? ¿Qué vamos a sacar de provecho de tanta crispación? Incluso de ofensas, de descalificativos tan fuertes. Yo no sé a dónde nos quiere llevar ni el gobierno ni el INE. Pero ¿tú crees que nos quieren llevar a algún lado? No sé, no entiendo. Yo lo que realmente siento es que cada quien tira agüita para su molino y que los que estamos afuera, que somos los que remamos, que nos quedemos sin agua, ya estancados, ya de por vida en ese río. Sí, pero ¿qué quieren conseguir con esto? Quizá que al final la duda quede, ¿no? De si ganan, la duda quede. Y si pierden, también que la duda quede. Lo malo es que le estamos pegando a una de las instituciones que, a ver, volvemos a lo mismo. Es las que ha permitido la artedancia. Pero no se llegó al poder, afortunadamente, porque tenemos un Instituto Nacional Electoral que es incorrompible, que no se va para ningún lado. Sí, a ver, y el INE puede mejorar. Eso de que el INE no se toca, entiendo que es una frase, es una porra. Claro que se debe de tocar, porque todo se debe de tocar y todo se puede arreglar o mejorar. Como el gobierno también puede mejorar. Pero de veras ya... A ver, yo escuchaba ya al presidente diciéndole racista, clasista. O sea, ese tipo de ofensas ya públicas, ¿para qué? Todos vamos a salir perdiendo todos. Descalificaciones. Pero miren, a ver qué pasa en este asunto. Todavía nos falta más cosas y más cosas. Tengo mis dudas. Exactamente. Yo creo que ellos jamás pierden. Lo único perfectible son ellos. Pero miren, ya dice Poncho que el INE no se toca, pero también saben lo que no se debe de tocar. Niños, las medicinas. Por favor, dejen de estar haciendo tarugadas. Porque en otras noticias, por favor, hablen con sus hijos. Sobre todo porque con todo esto de los famosos retos virales, sigue, 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 sigue el famoso reto del clonacepam. Y en esta ocasión, tres estudiantes en una secundaria de Cuauhtla, Morelos, resultaron intoxicados tras consumir estas pastillas. Uno de los alumnos la llevó, empezó el reto. A ver, si usted en casa no lo conoce, ¿en qué consiste el reto? Compartimos las pastillas entre los compañeros. El último que se quede dormido es el que gana. Es una reverenda estupidez, pero además, no solo eso. El clonacepam, según el Bademecum, que es el libro especializado de los medicamentos en el mundo, también puede ocasionar, niños, depresión. Cambios en el líbido. O sea, significa, chavitos, que el hardware te va a dejar de funcionar. Incontinencia. O sea que, de repente, se te va a salir tanto del uno como del otro, porque estás tomando estas tarugadas. Retención urinaria, náuseas, vómito y diarrea. Lo de menos es que no te duermas. Todo este tipo de cosas son las que debemos de tener en cuenta. Es peligrosísimas. Hay que ejercer un control mucho más estricto en la parte del medicamento. Con el clonacepam en el mercado hoy por hoy es facilísimo. Así es, exactamente. Facilísimo. Pero además, a ver... Y los padres también. ¿Cuáles eran nuestros reps en la secundaria? No, pues eran otra cosa. O sea, era absolutamente a ver quién mete más goles en la cascarita del recreo, ¿no? Por ejemplo. Por decirte algo así. Digo, ha cambiado la tecnología. Y obviamente hay que incrementar nuestras precauciones como papás, como maestros, ¿no? Hablar mucho con los hijos. Y ojo, porque de repente pensamos que las redes sociales son para todos, pero no son para niños o no deben de ser para niños. Ahora, es casi imposible el quizá imaginar que los niños no van a tener acceso a las redes sociales. Entonces, hay que hablar mucho con ellos, ¿no? Explicarles esto que tú dijiste. Como bien dice Juan, ¿no? Tener una limitante con los medicamentos. Oiga, no me quiero ir sin antes dar esta noticia, una lamentable noticia para el automobilismo en México. Fallece a los 17 años el piloto mexicano Federico Fico Gutiérrez Hopp. En un accidente, desafortunadamente, rumbo a la carretera hacia Valle de Bravo, en el Estado de México, Fico era un piloto de NASCAR y Truck Series y al igual que su padre y hermano, ambos pilotos profesionales, inició en las competencias. Imagínense nada más a los 4 o 5 años, primero con los GoCars. El año pasado ya había debutado en el NASCAR Challenge y había triunfado no solo en México, sino también en España y en Estados Unidos. Es una terrible noticia, ¿no, Juan? ¿Qué pasa con la noticia? Lamentable, bueno, mi hija, la más pequeña, estaba dentro del grupo de amistades de Fico, ayer se hizo la misa, y la verdad que es increíble cómo la gente habla de Fico, de este muchachito. Un gran tipo, una gran persona, y sí, los compañeritos y los amigos muy, muy afectados, porque era un chico muy querido, muy querido. Sí, a ver, es una pena, y pues imagínense, los papás digo, desconozco. Pero qué paradójico, ¿no? Sí. Ser piloto profesional y morir en un accidente de coche, en una carretera, es... Sí, y se pueden cuestionar muchas cosas, pero yo creo que sí, hay que manifestar nuestro respeto y ser un poquito solidarios, con lo que, imagínense lo que están pasando los papás. Tremendible. Sobre todo, bueno, el hermano que recorremos que en el accidente iba manejando él, una mala maniobra de una de las camionetas, presuntamente que iba adelante, hace que se lleve el impacto, y bueno, pues con las consecuencias terribles, ¿no? Es una tragedia por lo que se le vea, que descansa en paz, y pues ánimo a su pronta resignación, si es que puede haber para su familia. Desde aquí, un abrazo a los familiares de Fico, y bueno, pues nuestro más sentido pésame. Definitivo. Y ahora vamos a solicitar su apoyo. ¿Quién es esta persona que va a aparecer en su pantalla? Vea nada más, se llama Aitana Dayami Guzmán Suastegui, tiene cuatro añitos de edad, fue vista por última vez el 11 de enero en la colonia Santa Cruz, Meñegualco, es que en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Cualquier información, por favor, vea esta carita, dedíquele 30 segundos, quizá igual en su colonia llega, y a lo mejor, en extrañas circunstancias, una familia de repente ya tiene una niña, bueno, pues vea este rostro, igual y su llamada puede ser la diferencia. Llámenos al 55-53-45-5080, mi querido Poncho, así la información. Así la información, mi querido Quique, muchísimas gracias, más adelante vas a estar aquí de vuelta. Ah, sí, porque vamos a hablar de que nos estamos volviendo locos, ya de repente estamos en una frenesía impresionante y hay que bajar los ánimos. Hay que bajar los ánimos.